de sentarme. Buenas noches, Álvaro Benito, Pablo Alfaro, ¿qué tal Axel Torres? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy una noche más tranquila respecto a ayer, pero es verdad que faltaron goles, aunque buen papel tanto del Barça como del Sevilla. Muchas ocasiones, los dos. Muchísimas, el partido del Sevilla que he tenido que cubrir lo demás. Ha sido, bueno, pues un partido con mucha diferencia entre un equipo y otro, pero diferencia que no se ha traslucido en el marcador, ¿no? Porque el Sevilla ha generado, ha llegado a través de multitud de acciones combinativas, a través de cambios de orientación, a través de centros laterales, pero excepto en esta jugada de Bellón que estamos viendo ahora, que ha sido un remate con el interior, magnífico, por cierto, pero ha costado, y más sobre todo teniendo en cuenta que el Chelsea, que es uno de los rivales por los cuales puedes pelear esa primera plaza, hoy había marcado cuatro, pues tres horas antes, ¿no? Pero dominador, ¿eh? Con personalidad el Sevilla, a pesar de que ha fallado muchas ocasiones, pero las ha tenido, ¿no? Álvaro, ¿es el mejor partido de la era Koeman, del Barça? Sin duda, el más completo, y sobre todo la mejor segunda parte. El equipo a veces se caía un poco en las segundas partes, y ha estado muy bien Pedri, ha estado muy bien Messi, que yo creo que el experimento de falso nueve lo vamos a volver a ver poco, porque él obviamente se siente mucho más cómodo, aunque acaba descolgándose igual, pero es que hoy ha participado muchísimo, y creo que ha sido el generador de todo el juego ofensivo. Ha estado bien Griezmann, a pesar de que le falta el gol, hay que ser justos con él, ha estado bien. Me ha gustado Busquets cuando ha entrado en el equipo, a pesar de que significaba poner a De Jong de central por la lesión de Araujo, pero... Y el único punto flaco, por decir alguno, ha sido Pjanic, que yo creo que se le ha notado que lleva pocos partidos con el Barça, y que ha jugado contra su exequipo, que también eso te carga de tensión, llevaba cinco años allí, y eso obviamente... Y a veces que no sabía dónde estaba. Bueno, eso no, pero al final es un partido donde hay muchas emociones, y no estás del todo centrado en lo que tienes que estar. Pero sí, yo creo que un Barça además con mucha energía hasta el final. Y ojo con Pedri, eh, Susana, quiero insistir con Pedri, porque es que hacer un partido así, en el Juventus Stadium, con 17 años contra Cuadrado, que es un jugador físicamente muy poderoso, es muy importante lo que ha hecho Pedri. Parece que tenga 35, eh, no 17 años. Axel, enseguida te pregunto, pero antes, con Carlos Martínez y con Gerard López en Turín, porque hay muchos nombres propios hoy en el Barça, sobre todo, gran victoria, gran partido, y una buena imagen, que es lo que necesitaban, ¿no? Muy buenas. Pues sí, Susana, la verdad es que el fútbol es maravilloso, ¿no? ¿Quién le iba a decir a los aficionados del Real Madrid que andaban diciendo de todo a los futbolistas después de la derrota, por ejemplo, frente al Cádiz, que iban a ver una gran versión del Barcelona en el Camp Nou? Bueno, pues ¿quién le iba a decir a los aficionados culés que después de lo que pasó en el Camp Nou y después de lo que pasó contra el Getafe iban a ver una versión tan brillante como la que han visto hoy aquí en este estadio? Así es, Carlos, la mejor del Barça durante esta temporada de la era Koeman, ¿no? El partido más completo, sin duda, sin altibajos, con la Juve y con sus opciones y sobre todo los goles del mejor de los juventinos, como era Morata, pero con una sensación de fútbol brillante en cuanto a posesión, en cuanto a madurar a las jugadas de ataque, ha faltado el acierto para matar el partido antes, es cierto, pero finalmente llega el gol de Messi, que certifica una victoria importante y con nombres propios, ¿eh? Comentaba ahora Álvaro el nombre de Pedri, creo que es destacable, y sobre todo los dos de arriba, de los cuales espera muchísimo y no acaban nunca de arrancar, pero hoy sí que han estado a la altura como son Dembélé y Griezmann. Es que además estamos hablando de un marcador que es evidentemente espectacular, un 0-2 en Champions en el campo de la Juventus de Turín, pero es que si este partido termina 0-5 no le podría haber extrañado a nadie, pero ya no solamente por la cantidad de oportunidades, sino el juego desplegado en la segunda mitad ha sido verdaderamente un baile. Ha sido un baile, totalmente, viéndolo desde el campo in situ, también ves cómo se mueve la defensa cuando el equipo ataca, el equipo se ha movido como un acordeón, han presionado muy bien arriba, la actitud me ha parecido de las mejores en esta presión tras pérdida, que a veces comentamos que es una de las grandes secretas de este equipo en los últimos años, hoy han recuperado la energía. Tengo la sensación, Carlos, que el equipo físicamente está mejor, el equipo te aguanta un envite de de ahí vuelta contra una Juve cuando en otras temporadas hubiera habido mucho más problema y luego pues este talento que tiene el Barça arriba, que bueno, se ha ido Griezmann, se ha ido Dembélé, pero entra también un jugador como Ansu Fati que te provoca el penalti, falta Trincao que todavía también es un jugador por ver, pero que apunta muchísimo, yo creo que el Barça gana muchísimo a nivel ofensivo y, pero ha destacado hoy la seguridad defensiva y sobre todo la actitud, esto es lo que más me ha gustado del equipo. ¿Te imaginas, Susana, a Koeman en el vestuario diciéndoles así sí, así no, así sí, así no? Bueno, pues debe ser que el fútbol no es tan fácil como eso porque evidentemente la imagen de hoy del Barça se parece muy poquita a la que recientemente ha dado el equipo Kuley. Pues nos va a contar sus impresiones Ronald Koeman ahora mismo. Gracias, Carlos. Gracias, Gerard, porque está ya a pie de campo con Ricardo Rosetti. Adelante, Ricardo. Estamos. Venga. Aquí estamos con Ronald Koeman, técnico del FC Barcelona. Ronald, enhorabuena, buenas noches. Hola, buenas noches. Resultado y sensaciones, ¿no? No solo ganar, sino cómo habéis ganado. Sí, yo creo que siempre es importante cuando estamos jugando bien nos creamos oportunidades y yo creo que hemos sido superior, sobre todo con nuestro juego donde siempre pudimos llegar al hombre libre en el medio campo. Hemos tenido profundidad y yo creo que un resultado justo después que hemos visto por el partido. Entiéndeme la pregunta. ¿Hasta qué punto te vas enfadado por no materializar todas las oportunidades que habéis tenido? Sí, es la única que nos faltaba hoy es sentenciar el partido mucho más antes. Yo creo que hemos tenido muchos remates, hemos tenido ocasiones clarísimas para marcar más goles, pero también tengo que reconocer, en sentido de Antoine, yo creo que también es un poco mala suerte, ¿no? Yo creo que el primer chute a palo no se puede hacer mejor y la segunda también, entonces yo creo que tiene que seguir trabajando y una cosa es bien hecha, es crear oportunidades, pero claro, el rendimiento que podemos quejar, podemos quejarnos un poco. De los nombres de arriba, ¿hay alguno que te haya gustado especialmente? La aportación de Dembélé, los momentos de Griezmann, las oportunidades, Leo Messi la participación, Pedri en la banda izquierda, ¿no sé quién destacarías? No es bueno sacar uno de este equipo, yo creo que el conjunto ha demostrado de tener mucha fe y mucha confianza, ha demostrado muchísima personalidad contra un equipo fuerte en Europa y yo creo que es todo del equipo que ha ganado este partido. ¿Para eso que le afecte? No, yo creo que nosotros tenemos que poner nuestra energía en plan fútbol y no podemos pensar, no está en nuestras manos, de cosas extradeportivas. Gracias, Ronald, enhorabuena. Gracias. Las palabras de Ronald Koeman. Que enseguida analizamos, pero antes tenemos otra entrevista en directo desde el Sánchez Pizjuán, nos está escuchando y esperando ya Oliver Torres. ¿Qué tal, Oliver? Buenas noches y enhorabuena por esa victoria. Buenas noches, ¿qué tal? Ha costado, eso sí, hasta el minuto 55 no ha llegado ese gol de Jong. Madre mía, y mira que habéis tenido un montón de ocasiones, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Creo que ha llegado tarde el gol, pero bueno, ha llegado. Creo que el equipo en líneas generales ha hecho un gran partido, un partido difícil contra un equipo muy físico que generaba contras muy peligrosas y que nos hacía estar muy fuertes en las vigilancias. Pero creo que hemos estado muy bien, hemos presionado rápido la pérdida, y eso nos mantenía en su campo y hemos creado muchísimas ocasiones. Pero bueno, hoy solo hemos podido meter una. Me alegro por Luke, que ha hecho un gran partido y se merecía el gol. Que lo merecía, que lo necesitaba. Habéis hecho un gran partido, habéis dominado en todo momento. Pero, Oliver, ¿os preocupa esa falta de gol uno en los últimos cuatro partidos? Bueno, la verdad que nos preocuparíamos si no generásemos ocasiones, pero creo que si tú ves los partidos, pues hemos generado muchísimo, llegamos a tres cuartos con claridad y bueno, es cuestión de que la pelota entre. Mañana seguiremos trabajando para poder afinar más y seguir en esta línea, que es la línea correcta. Escucha que te pregunta ahora Pablo Alfaro, nada más y nada menos. Hola, Oliver, buenas noches. En primer lugar, felicidades, enhorabuena por los tres puntos. Creo que vienen estupendamente bien después de estos últimos partidos sin sumarlos. Y preguntarte qué tal te has encontrado en esa posición, digamos, intermedia, por dentro de volante, como suele ser habitual en ti. Y bueno, después de algún día sin hacerlo. Pues la verdad que muy contento, muy contento. He intentado interpretar de la mejor manera el partido. Es verdad que ellos seguían al hombre en el mediocampo. Entonces, pues intentaba con las rupturas generar espacio también para luego que pudieran venir. Luego, pues he tenido movilidad para asociarme con Fernando y con Joan y darle un poco de sentido cuando el balón pasaba por mí. Me he sentido cómodo, como tú bien dices, pues después de un tiempo sin entrar, pues quiero aprovecharlo, seguir con confianza y bueno, y seguir sumando y ayudando al equipo, que es lo más importante. Además, el trabajo está hecho. No podíais fallar, ¿no? Después de la goleada del Chelsea, ese 0-4 en Krasnodar, que os toca ir la semana que viene. Sí, sabíamos que bueno que el Chelsea y el Krasnodar, tanto... ¿Qué tal, Oli? Buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Gracias, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias. Yo te quería preguntar, ¿cuál piensas que puede ser el techo de este equipo? Porque nosotros desde fuera le vemos un comportamiento colectivo fantástico. Quizá pues lo que viene acuciando es algo de falta de gol, pero ¿cuál piensas que puede ser el techo en Europa de este Sevilla? Bueno, la verdad que hablar de techos en el fútbol es complicado, porque es un deporte tan bonito y tan difícil de interpretar que nunca sabes. Al final, pues yo creo que la ilusión que generamos en cada partido que jugamos, la ilusión que nos generamos a nosotros propios por poder representar a este club, tanto en Liga como en Champions. ¿Y tu techo, Oliver? Porque fuiste titular, jugaste muy bien. ¿Este puede ser tu gran año en el Sevilla? Bueno, empecé el año con esa sensación y sigo con ella. Quiero dar mi mejor versión. Estoy cada vez más maduro, cada vez más preparado, intentando sumar cada vez que me toque. Y obviamente, pues quiero ser un hombre importante para el equipo. Gracias, Oliver, por atendernos en directo a las 11 y 17 de la noche. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y al Sevilla, también a los clubes que se prestan a facilitarnos entrevistas en directo después de los partidos, que siempre gusta escucharles. Antes, lo habíamos hecho previamente, a Ronald Koeman con Ricardo Rossetti. Hoy, Axel, era una prueba de fuego para el Barça y la ha superado, tanto en juego como en resultado. Hacía falta, ¿no? Porque te da una de cal y otra de arena. Sí, después del mazazo en el partido ante el Real Madrid. Sobre todo la sensación de impotencia que dio después de recibir el 1-2 en ese encuentro y de partirse muchísimo. Había bastante interés en ver si sacaría el mismo esquema, que parece algo sagrado para Koeman, ese 4-2-3-1. Creo que hoy con jugadores diferentes, intercambiando algunas posiciones, pero muy superior. Y la Juventus, ojo, que arrastra tres partidos sin ganar en Liga Italiana consecutivos. Y esta derrota también es dolorosa. Yo no sé si en Turín se están empezando a hacer muchas preguntas, porque llevan dos años ganando la Liga y echando al entrenador que gana la Liga, porque no llegan más lejos en Champions League. Pero tanto cambio y tan poca paciencia con los técnicos, que además, con Alegri, llegaron a dos finales de Copa de Europa, resulta llamativo, ¿no? El inicio de Andrea Pirlo, desde luego, no está siendo como esperaban. Hombre, se nota también que no está Cristiano, que lleva fuera 15 días, dando positivo tres veces seguidas por coronavirus. Tampoco está aquí el INI, pero no es la Juve de siempre, ni mucho menos. Está lejos de ser un equipo puntero en Europa a día de hoy. Lo estábamos comentando con Axel, que yo creo que este año, pues se me hace muy difícil pensar en la Juve como posible campeón. Mucho tienen que cambiar las cosas. Y hablábamos también de que una persona, por muy exfutbolista que haya sido, por mucha estrella que haya sido, sin ninguna experiencia en los banquillos, pues es muy difícil coger un banquillo como el de la Juventus. Ser entrenador es un proceso de ensayo-error, cada año vas siendo mejor. Y yo creo que unas experiencias previas, por muy estrella que hayas sido, te vienen muy bien, ¿no? Entonces ahora Pirlo está dando sus primeros pasos, y es normal que le cuesta al principio. Es que esto es lo normal. Bueno, como a Koeman, ¿no? Que falta un poco que se asiente el equipo, que le pillen su día de juego. Pero Koeman viene con un bagaje de muchos años de entrenador. Es que Pirlo no había entrenado en ningún lado. Entonces, claro, es que te remontas a cuando tú entrenas por primera vez a un equipo y vas dando algún paso en falso. Es que es normal, ¿no? Le va a costar, le va a costar a... Claro, y no dudamos de su conocimiento, sino que es un camino que tienes que recorrer, ¿no? Y que seguramente los entrenadores que miran hacia atrás, que ya tienen un bagaje, aquí te lo puede decir Pablo. Si mira hacia atrás de su primer año de entrenador, a día de hoy, dice, pues he mejorado un 2.000% seguramente. Pero todos en nuestra profesión. Claro, eso sí. En el periodismo, en la nuestra... Todos. Sí, mejor no mirar para atrás. El mismo fútbol. Sí, siempre hay que mirar para ver lo que se ha hecho. El mejor impulso. Además, está probando cosas que no son sencillas, Andrea Pirlo. El esquema es bastante sofisticado. El equipo, cuando sale jugando, sale con tres. Cuando defiende, defiende en 4-4-2. Eso requiere movimientos de jugadores. Danilo pasa a ser central en salida de balón. Es lateral izquierdo en fase defensiva. Kulusevski, cuando el equipo ataca, se va hacia adentro. Cuando defiende, cierra en la banda derecha. Cuadrado, en una fase defensiva, está en línea de cuatro. Y cuando el equipo ataca, gana mucha altura y está equivalente a Kiesa. Es decir, son conceptos que van a requerir de bastante tiempo. Y con la presión que siempre hay en Turín, vamos a ver si se lo dan a Andrea Pirlo todo ese tiempo. Vamos a ver si os parece esa primera parte en Turín, entre la Juve y el Barça. Y luego seguimos comentando. Benzema a Mendy en el descanso. Muy buenas, bienvenidos al Tipo de Deportes. Esto que están a punto de ver, creo que es la primera vez en la historia que pasa. Un jugador del Real Madrid, Benzema, diciéndole a otro futbolista del Real Madrid, Mendy, que no le pasen balones a otro futbolista del Real Madrid. No dice su nombre, pero tiene toda la pinta que se refiere a Vinicius. Y ahí justo estaba Vinicius, en medio. Hay boicot de los franceses al futbolista del Real Madrid. Con semblante serio, Benzema por ese mismo túnel, donde en el descanso había protagonizado la rajada. En ningún momento le nombra, pero parece que podría estar hablando de Vinicius, pronunciando frases contundentes. Incluso llegando a proponer que no le pasen el balón. En la segunda parte, Benzema no le pasó la pelota a Vinicius ni una sola vez. De quien no hace tanto decía esto. Para mí, ahora mismo, es un crack. Pero a quien ahora, con esas duras palabras, podría haberse referido. Antonio Romero, Cadena Ser, ¿se puede consentir que un futbolista del Real Madrid haga esto con un compañero? Si hasta ahora Benzema no ha salido públicamente a desmentir esas acusaciones, me parece impresentable y de mal compañero. Y por supuesto, Zidane tendría que tomar cartas en el asunto, porque esto puede crear un caldo de cultivo malo dentro del vestuario. Benzema es capitán, es veterano, y una de sus labores dentro del vestuario tiene que ser ayudar a los más jóvenes y no enterrarlos, como ha hecho con Vinicius, con esa rajada, con Mendy. Si algún veterano hubiera tratado a Benzema a su llegada al Real Madrid, como él está tratando a Vinicius, hubiera tardado dos minutos en salir del conjunto blanco. Y eso que Vinicius siempre ha hablado muy bien de Karim Benzema. A esta hora, tres y cuarto de la tarde, Álvaro Montero, ¿hay alguna reacción de los protagonistas? ¿Ha dicho algo Karim Benzema? ¿Se ha disculpado o no? Bueno, Karim Benzema sí que ha hablado, el que no ha hablado ha sido públicamente Vinicius. No sé yo si es una disculpa, pero Karim Benzema ha puesto, Ricardo, este mensaje en Instagram, mientras los perros ladran, el 9. Es decir, él pasa desde el entorno de Vinicius. Nos cuentan que ha sido una sorpresa, aunque dicen que todavía hoy la relación es buena. Te cuento, además, hoy no han entrenado, así que mañana será el reencuentro preparando el partido contra el Huesca. Todo esto en un encuentro donde el Real Madrid estuvo al borde del desastre. En el minuto 86 se iba perdiendo 2-0, en el 87 empata y en el 93 se obra el milagro. El Real Madrid jugó mal y perdió contra el Shakhtar. Ayer jugó mejor, pero empató contra el Borussia. Muchos se preguntan si con esto le da para competir en Europa. Bueno, pues los madridistas se agarran primero al gran partido de Marco Asensio. Ayer le vimos cojeando, se interesaba por él Zinedine Zidane. Y sobre todo se agarra al optimismo de Zinedine Zidane, porque después de empatar fue cero autocrítico. Balance de 1-2-2 en el que acabas con tus centrales de delanteros y empatas en el 93. Muy bueno. Le preguntan por la falta de gol. Si es un problema de falta de gol. Yo creo que hicimos un buen partido. Buen partido. Le preguntan por Ramos ofensivo. Al final el Ramos ha terminado de delantero. Esos recursos que tenemos. Un recurso. Le preguntan por alguna preocupación. Que vamos a pasar de fase, claro. Pero si insisten tanto con las preguntas. Incluso en partidos que el Real Madrid ha ganado le he visto más crítico autocrítico. Preguntas para buscar algo, ¿sabes? No va a cambiar. Ni un pero. Falta esa contundencia. Hemos tenido. Feliz. Y jugando así hemos conseguido cosas importantes. Estaba jugando, estaba empatando. Y en Barcelona... Comparé que avui per comunicar la meva dimensión. Fin. Se acabó. Bartomeu ya forma parte de la historia del FC Barcelona. Había sobrevivido prácticamente a todo. Pero la moción de censura se lo ha llevado por delante. A él y a su junta directiva. Que le despedía así. Entre aplausos era a las nueve y media. Acababa de comparecer frente a los medios de comunicación. Para decir que se iba. Más dolido que nunca. Y justo en este momento. Eran las once menos cinco de la noche. Abandonaba por última vez como presidente del Barça. Las instalaciones del estadio. Y lo hizo después de decir que había sido amenazado. Desde ayer a las nueve y cinco de la noche. Bartomeu ya no es presidente del Barcelona. Comparé que avui per comunicar la meva dimensión y la de la resta de la junta directiva. Y después de enfrentarse a la pandemia, a una temporada sin títulos, a la crisis con Messi, para Bartomeu. Lo peor de todo han sido las amenazas recibidas en los últimos meses. Se nos ha faltado el respeto, a los mis compañeros de junta y a mí. Se m'ha insultado, amenaçado a mí y a la mi familia. Apenas 24 horas después de anunciar que no había motivos para dimitir. Hemos de actuar con responsabilidad. No podemos convocar el voto de censura en las actuales circunstancias. Criticando a la Generalitat por su decisión de no aplazar la moción de censura. Que estas decisiones, a parte de contradictorias, nos semblen irresponsables. Defendiendo su mandato. Hemos celebrado 34 títulos. 22 sota el mandato de esta junta directiva. Tras 6 años al frente del club. Es una decisión meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros. Sin rumbo y ante una oposición cada vez mayor. Muchas gracias. Visca el Barça y visca a Cataluña. A Bartomeu no le quedó otra salida que abandonar el cargo. Todo esto le pilló a la plantilla en Turín. Para el cielo después de una tormenta de 100 días. A los futbolistas les pilló ayer cenando en el hotel. El anuncio de Bartomeu, aunque a algunos ya les había llegado sobre las 8 aproximadamente.